Pablo, buen día. Claro, una noticia más que preocupante que estalló en los medios por estos días. Hay 1.038.777 usuarios legales de armas de fuego en la República Argentina, aunque el 74% tienen sus licencias vencidas. Y esto nos ha sorprendido. Quien está a cargo de esto es Ramiro Urristi, él es el director ejecutivo de la Dirección Nacional de Materiales Controlados, del ANMAC, a quien mucho le agradecemos que nos reciba aquí en su casa. Gracias, Ramiro, por recibirnos. Bueno, preocupa mucho esto, ¿no? Sí, sí, muchas gracias. ¿Pero por qué? ¿Por qué se debe esto? A ver, la situación en la que nos toca administrar hoy, en una pandemia mundial, en esta cuarentena decretada, es bastante crítica. Nosotros estamos trabajando con el 15% de la dotación del personal. Ahora, la estadística que vos referenciás es una estadística que en los últimos 3 o 4 años se ha agravado muchísimo. 1.038.000 usuarios es la cantidad histórica que hubo de usuarios registrados como legítimos usuarios. En la Agencia Nacional de Materiales Controlados no solo se registran usuarios tenedores y portadores de armas de fuego, sino también todo aquel usuario u operario que tiene que manipular materiales controlados explosivos y materiales de blindaje y demás actividades que tienen que ver con la industria. Te pregunto, porque la información que tenemos es que, por ejemplo, en 2016 se pasó de pagar los derechos de 700 pesos a 3.500, una suba exorbitante, que también se quiso privatizar esto, que también los puntos donde se podía hacer eran muy poquitos en la Argentina. Sí, a ver, hubo un proceso que estuvo un poco alejado del interés público y que tuvo como fines intentar mejorar un sistema, pero fue alejar un poco la gestión de la gente con la monopolización del servicio en un prestador privado, en una sociedad anónima comercial, y eso tuvo como resultado alejar la gestión de la gente y más o menos unos 300.000 usuarios dejaron de continuar con la renovación de los permisos porque de la noche a la mañana pasó a ser muy caro y muy burocrático y muy engorroso en cuanto a distancias para recorrer porque había pocos puntos en el país donde se podían hacer estos psicofísicos. Nosotros ahora, en estos cuatro meses de gestión que llevamos, lo que hicimos fue reemplazar el sistema de un prestador único privado por un sistema público. Como sabemos, en nuestro país, la matrícula de las profesiones liberales se regula a través de colegios profesionales y cualquier profesional de la medicina y cualquier profesión liberal puede trabajar y actuar libremente. Nosotros fuimos a un sistema abierto en ese sentido, permitiéndole a cualquier médico, psiquiatra, médico clínico o psicólogo poder trabajar en el sistema con las salvaguardas que corresponden llevar adelante. El sistema lo trabajamos y lo pensamos y lo llevamos adelante mancomunadamente con el Ministerio de Salud de la Nación, con el equipo del doctor Ginés González, especialmente Alejandro Colli, Alejandro Costa y todas las personas que tenemos que rescatar porque para nosotros es un gran valor que en el medio de una pandemia y teniendo que afrontar actividades, digamos un 90% de su actividad está afectada a la pandemia, que nos hayan ayudado a crear este sistema, nos brindan acceso al sistema SISA, donde nosotros podemos controlar que los médicos y los psicólogos que van a trabajar, digamos, emitiendo estas certificaciones psicofísicas están matriculados, no tienen sanciones, tienen la matrícula libre para poder trabajar, pero además ellos han elaborado un protocolo de actuación que les dice al médico, que les dice al psicólogo los pasos básicos que tienen que seguir para hacer una atención eficiente y que la certificación sea real. Pablo, Silvia, Ramiro Urristi, los escucha. Doctor Urristi, muchísimas gracias. Consultarle, según el relevamiento que ustedes han hecho, ¿cuál es la región del país donde se han registrado la mayor cantidad de armas, más allá de los permisos vencidos? Y en este sentido, usted hacía recién referencia a los controles psicofísicos, digamos, ¿existe algún, por ejemplo, límite de edad para la tenencia del arma? Es decir, ¿se corrobora cada cuánto tiempo que ese examen psicofísico sea efectivo y la persona se encuentre en un estado como para poder ser portadora y utilizadora de un arma? Sí, a ver, la edad es un componente más que se analiza por los profesionales que emiten una aptitud psicofísica en cuanto a la validación física, ya sea por la visión, la audición, los medios táctiles y demás, y cómo la psicológica, ¿no? Cómo responde una persona frente al estrés y demás cuestiones que hacen en un test de una entrevista semidirigida donde se va creando un perfil de la persona que no tiene tanto que ver con la edad, sino que tiene que ver con la aptitud, digamos, psíquica y física para aportar o para hacer uso responsable de un arma de fuego. Nosotros en la agencia estamos intentando, como principal actividad, concientizar, porque es una de las actividades que la ley de creación establece, tenemos políticas públicas muy determinantes en ese sentido, que es concientizar con el uso de armas de fuego. Nuestro país no las prohíbe, pero permite su uso de una manera taxativamente regulada en la legislación, y nosotros tenemos la misión de controlar celosamente que se cumplan con las normas, ¿verdad? El uso responsable de armas es concientizar a aquella persona que desea tener un arma y que se registra para ello y que cumple con todos los requisitos legales, que sea consciente de cómo usar un material controlado tan peligroso como un arma. Las estadísticas a las que hacía referencia Daniel y que vos mencionabas, Silvia, en la Argentina hay cerca de 1.600.000 armas registradas, pero no todos los legítimos usuarios se registran para tener armas. Hay muchas personas que se registran para actividades laborales en la industria, como por ejemplo es muy notorio por estos días lo que significa la importación y la utilización en la industria del nitrato de amonio, por el hecho ocurrido en Beirut, por una manipulación muy irresponsable de ese material. Todas esas personas afectadas a esa industria, el nitrato de amonio importado, tanto en estado sólido para explosiones en minas, como en estado líquido para utilización como agroquímicos en la industria agropecuaria, es una actividad bastante relevante en la Argentina, cerca de un millón de toneladas se importan por año, también se fabrican aquí en Argentina por fabricaciones militares un porcentaje de ese nitrato de amonio que se utiliza en la industria, y todos los operarios que trabajan en la industria tienen que ser legítimos usuarios controlados por la agencia. Por lo tanto, teniendo en cuenta que hay históricamente en nuestras bases de datos figuran 1.600.000 armas registradas, y teniendo en cuenta que los legítimos usuarios también en su mayoría tienen más de un arma registrada, la estadística nos arroja que de ese millón de legítimos usuarios que supo tener en registro de la agencia, hoy con armas en su poder, cerca de la mitad, 500.000 están vencidos. Gran parte de esos 60-70% tuvo que ver con las políticas de alejar la gestión a la gente, como por ejemplo lo que mencionaba Daniel anteriormente, de incorporar en uno de los requisitos, que es tener una aptitud psicofísica, un paso engorroso, burocratizado y muy caro en su momento. Eso alejó la gestión de la gente. Nosotros estamos en un sentido inverso. Sí, perdón. Buen día. Una consulta. Hasta hace no mucho tiempo había un programa para el desarme, que consistía en que yo tengo un arma en mi casa, voy y la llevo, ese arma se destruye, y a mí me daban o una cantidad de dinero, o algún elemento, mercadería y demás. ¿Sigue vigente? ¿En qué condiciones está ese programa? Sí, por supuesto. Ese programa se enmarca en la ley que declaró la emergencia en el uso y tenencia de armas de fuego, la 26.216, y es un programa que está vigente. Hoy en día estamos llevándolo a cabo parcialmente por las restricciones de la pandemia y de la cuarentena, pero es una de las políticas principales. Es lo que diferencia el ex-RENAR, registro de armas, de lo que es una agencia con poder de policía amplio, que es lo que creó el legislador, los representantes del pueblo en el 2015, octubre del 2015, cuando sancionaron la ley de la ANMAC. Esta agencia, que es la Agencia Nacional de Materiales Controlados, la diferencia que tiene con el antiguo registro, que su principal función era registrar, es tener una política activa para disminuir la violencia en la sociedad con el uso de armas, y para erradicar las armas que no sean legales en el país. Este programa que usted menciona, Pablo, es una herramienta fundamental en ese cometido, y nosotros estamos trabajando con diferentes carteras, como así lo hicimos con psicofísicos, con la cartera de salud. También estamos llevando ideas a la Ministra de Justicia, Lozardo y al Ministerio de Economía, para ampliar la gama. Como usted bien decía, el programa es un programa donde alguien en forma anónima entrega un arma por un valor dinerario. Nosotros estamos intentando ampliar el abanico de alternativas, de beneficios que puede tener alguien que procura llevar un arma o interceder para que un arma sea destinada al Banco Nacional de Materiales Controlados, que administramos en la agencia con el fin de ser destruida. Doctor Urristi, le agradecemos su respuesta si dejamos a Daniel Castaño en el cierre de la entrevista. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Doctor Urristi, nada. Digo, si tienen un estimado de cuántas armas están circulando en manos de civiles en la Argentina que no son legales. Sí, a ver, Daniel, nosotros somos transparentes y totalmente sinceros. Las estadísticas con las que cuenta la ANMAC hoy en día no son estadísticas firmes porque nunca se elaboró un área de estadísticas. Nosotros estamos en estos cuatro meses de gestión empezando a desarrollar el área de estadísticas con insumos informáticos y demás. Por lo tanto, es muy difícil tener estadísticas certeras, sobre todo en armas que no están registradas o que nunca fueron registradas. Sabemos que tenemos un país con... Perdón. Tenemos un país con una tradición de tener armas en las casas desde la década del 40, 50 y 60 en adelante. El registro nacional de armas nació en la década del 90 y a partir de 2012 se empezaron a hacer controles más o menos serios. Nosotros tenemos la misión de profundizar, de digitalizar el registro y de ir a todos los rincones del país para registrar todas las armas. Estamos comenzando ese camino recién ahora. Muchas gracias por tu gentileza. Gracias, Daniel. Bueno, un tema para tener muy en cuenta porque muchas de estas armas que circulan en forma irregular terminan en manos de delincuentes con las consecuencias que ya todos conocemos.